Subió por el sendero, entró en casa por la puerta trasera. La cocina estaba inmaculada y en orden. Sobre el aparador, el reloj redondo con caja de madera marcaban los minutos con un sonido que parecía el de unas tijeras. Un rayo de sol del atardecer entraba a través de la puerta principal abierta. Emily se quedó en su calor y abusó el oído. No se oía nada. Miró en la sala de estar, pero estaba vacía. Stephanie. Probablemente había salido a dar un paseo. Emily subió la escalera. En el rellano vio la puerta de la alcoba azul abierta. Vaciló. Desde dentro una voz la llamó. Emily, Emily, ¿eres tú? Sí. Cruzó el rellano y entró. Emily. Stephanie estaba tumbada en la hermosa cama. Llevaba su amplio vestido de algodón, pero estaba descalza. Su cabello rojo, dorado, se derramaba sobre la almohada blanca y su rostro, sin maquillaje y pecoso como el de una niña, estaba pálido y perlado de sudor. Extendió la mano. Me alegra de que estés aquí. Estaba en la playa con Porsche. Teía que había salido a dar un paseo. Emily se acercó a la cama, pero no tomó la mano que Stephanie le ofrecía. Stephanie cerró los ojos, volvió la cabeza y su respiración de pronto se hizo dificultosa. ¿Te ocurre algo? Sabía que sí. Sabía lo que era incluso antes de que Stephanie se relajara por fin y volviera a abrir los ojos. Ella y Emily se miraron. Stephanie dijo, Viene el bebé. Pero si falta un mes. Bueno, creo que viene ahora, lo sé. Me he sentido extraña todo el día. He salido a tomar un poco de aire fresco después del té y he empezado a sentir este dolor. He venido a casa a echarme en la cama. Creía que desaparecería, pero no lo ha hecho, sino que ha aumentado. Emily tragó saliva. Intentó recordar todo lo que sabía acerca de tener bebés, que no era mucho. Preguntó, ¿Cada cuánto tienes las contracciones? Stephanie miró el reloj de pulsera de oro que estaba en la mesita de noche. Ahora cada cinco minutos. Cinco minutos. El corazón de Emily latía con fuerza. Miró el hinchado abdomen de Stephanie, tenso con la vida incipiente que había bajo el algodón con puntillas de su golupinoso vestido. Sin pensar, puso suavemente una mano sobre él y dijo, «Deía que el primer bebé tardaba mucho en llegar». «Me parece que no hay ninguna regla sin excepciones». «¿Has llamado al hospital? ¿Has avisado al médico?» «No, no he hecho nada. Tenía miedo de moverme por si pasaba algo». «Llamaré yo», dijo Emily. «Llamaré ahora». Trató de recordar lo que había sucedido cuando Daphne, la hija de la señora Watis, tuvo a su bebé. «Enviarán una ambulancia». Daphne había apurado tanto las cosas que estuvo a punto de tener a su hijo camino del hospital. «Gerald iba a acompañarme», dijo Stephanie. «Gerald era el padre de Emily. No quiero tenerlo si él no está aquí». Se le quebró la voz y las lágrimas asomaron a sus ojos. «Puede que tenga que ser así», dijo Emily. Stephanie se echó a llorar y luego paró de pronto. «¡Ah, ahí viene otra!» Aferró la mano de Emily y durante un minuto no existió nada más que el frenético apretón de sus dedos. La respiración lenta, los jadeos de dolor. Pareció una eternidad, pero al fin pasó. Había terminado. Exhausta, Stephanie se quedó inmóvil. Aflojó la presión en la mano de Emily, quien entonces la apartó. Se dirigió al cuarto de baño de Stephanie. Encontró una toalla limpia, la empapó de agua fría y la llevó a la habitación. Secó la cara de Stephanie, luego dobló la toalla y se la colocó sobre la frente. Dijo, «Tengo que dejarte un momento. Bajaré a telefonear, pero estaré al tanto y solo tienes que gritar». Había un teléfono en el estudio sobre el escritorio de su padre. Ella detestaba usar el teléfono, así que se sentó en el gran sillón de su padre para tomar confianza, como si así estuviera más cerca de él. El número del hospital estaba apuntado en la agenda del escritorio. Marcó con atención y esperó. Cuando la voz de un hombre respondió, ella preguntó procurando que su voz fuera lo más calmada posible, por la sala de maternidad. Tuvo que volver a esperar y le pareció una eternidad. Emily se sentía mareada de ansiedad e impaciencia. «¿Sala de maternidad?» Más aliviada, explicó confusamente. «Oh, quiero decir, tragó saliva y volvió a empezar más despacio». «Soy Emily Bradley. Mi madrastra tenía que tener a su bebé dentro de un mes, pero lo está teniendo ahora. Quiero decir, tiene dolores». «Ah, sí», dijo la voz, fría y práctica. Emily imaginó a alguien almidonado y limpio, acercándose un bloc de notas. Destapando una pluma, preparando todo para hacer listas de estadísticas. «¿Cómo se llama tu madrastra?» «Stephanie Bradley, señora de Gerard Bradley. Tiene reserva en el hospital para dentro de un mes, pero creo que va a tener el bebé hoy, ahora». «¿Ha cronometrado las contracciones?» «Sí, son cada cinco minutos». «¿Será mejor que la traigas?» «No puedo, no tengo coche, no sé conducir y mi padre no está en casa. No hay nadie más que yo». Por fin pareció percatarse de la urgencia de la situación. «En ese caso», dijo la voz, sin perder más tiempo, «enviaremos una ambulancia». «Creo», dijo Emily, recordando el caso de la hija de la señora Watis, «que sería mejor que también enviaran una enfermera». «¿Cuál es la dirección?» «Willhouse, Garnton». «Está detrás de la iglesia». «¿Y quién es el médico de la señora Bradley?» «El señor Meredith, pero ya lo llamaré yo». «La ambulancia llegará en unos 15 minutos». «Gracias, muchísimas gracias». Colgó el auricular. Permaneció sentada un momento, mordiéndose el labio. Tenía que llamar al médico. Pero entonces se acordó de Stephanie y fue a su dormitorio, subiendo los escalones de E2, aligerada por la premura, la responsabilidad y la importancia. Stephanie estaba tumbada con los ojos cerrados. No parecía haberse movido. Emily la llamó y ella abrió los ojos. Emily sonrió tratando de tranquilizarla. ¿Todo bien? «He tenido otra contracción. Ahora es cada cuatro minutos». «Ay, Emily, estoy tan asustada». «No, no debes estarlo. Ya he telefoneado al hospital y enviarán una ambulancia y una enfermera. Estarán aquí en un cuarto de hora». «Tengo tanto calor. Me siento muy confusa. Te ayudaré a quitarte el vestido y a ponerte un camisón limpio. Así estarás más cómoda». «Oh, ¿y lo harías? Hay uno en el cajón». Emily abrió el cajón y encontró el camisón blanco, perfumado y con encajes. Con delicadeza ayudó a Stephanie a quitarse la ropa. Desnuda, su enorme vientre quedó al descubierto. Emily nunca lo había visto, pero para su sorpresa no le resultó desagradable. Todo lo contrario, le pareció una especie de milagro. Un seguro y confortable nido que contenía un niño que ya hacía notar su presencia y anunciaba al mundo su aparición. De repente, ya no era alarmante, sino más bien excitante. Pasó el camisón por la cabeza de Stephanie y la ayudó a meter los brazos en las mangas. Tomó el cepillo y una cinta de terciopelo del tocador. Y Stephanie se alizó el enmarañado pelo. Se lo ató con la cinta y se recostó para esperar la siguiente contracción. No tardó en llegar. Cuando terminó, Emily, tan exhausta como Stephanie, consultó una vez más el reloj. Cuatro minutos. Cuatro minutos. Emily calculó el tiempo estremecida. Era probable que el bebé no esperara llegar al hospital. En ese caso nacería aquí, en esta casa, en la alcoba azul, en la inmaculada cama. Se acordó de lo que había leído en los libros e incluso la vez que vio nacer una camada de gatitos. Había que tomar precauciones y Emily sabía cuáles. Fue al armario de la ropa y encontró un hule recién comprado para el bebé y un montón de toallas blancas. Eres lista, dijo Stephanie, mientras Emily, con cierta dificultad, rehacía la cama. Has pensado en todo. Bueno, podrías romper aguas. Stephanie, a pesar de todo, rió débilmente. ¿Cómo es que sabes tanto? No lo sé. Simplemente es así. Mamá me explicó cómo nacían los bebés. Recuerdo que pensé que debía de haber una manera más fácil de tener hijos, añadió. Pero claro, no la hay. No, no la hay. Mi madre solo me tuvo a mí, pero sé que otra gente dice que cuando todo ha terminado te olvidas del dolor y solo piensas en lo maravilloso que ha sido. Tener el hijo, me refiero. Y entonces, cuando tienes otro, recuerdas el dolor y piensas. Debo de estar loca para haberlo hecho otra vez. Pero entonces, por supuesto, es demasiado tarde. Ahora, si estás bien, iré a llamar al médico. La señora Meredith respondió al teléfono y dijo que el médico estaba afuera haciendo sus visitas, pero que le dejaría un mensaje en la consulta, pues telefoneaba con frecuencia para ver si había alguna llamada. Es muy urgente, dijo Emily, y explicó lo que ocurría. La señora Meredith dijo que en ese caso trataría de localizarlo ella misma. ¿Ha llamado al hospital, Emily? Sí, y van a enviar una ambulancia y una enfermera. No tardarán. ¿Está la señora Watis contigo? No, se ha ido a Furban. ¿Y tu padre? Está en Bristol. No sabe lo que está ocurriendo. Estamos Stephanie y yo solas. Hubo una pequeña pausa. Encontraré al doctor, dijo la señora Meredith y colgó. Ahora, dijo Emily, solo tenemos que ponernos en contacto con papá. No, replicó Stephanie. Esperemos hasta que todo haya terminado. Si le llamamos ahora se asustará y él no puede hacer nada. Esperaremos a que el bebé haya nacido. Entonces se lo diremos. Se sonrieron. Una conspiración de dos mujeres que amaban y deseaban proteger al mismo hombre. A continuación, Stephanie abrió los ojos de par en par y emitió un grito de dolor. ¡Oh, Emily! No pasa nada. Emily le tomó la mano. No pasa nada. Estoy aquí. No me iré. Estoy aquí. Me quedaré contigo. Cinco minutos más tarde, el pueblo quedó atónito ante el estruendo de las sirenas. La ambulancia entró a toda velocidad en el camino lleno de baches. Cruzó la verja y recorrió el sendero. Emily apenas tuvo tiempo de bajar la escalera antes de que entraran en la casa dos fornidos hombres con una camilla y una enfermera con una bolsa. Emily se los encontró en el vestíbulo. No creo que haya tiempo de llegar al hospital. Ahora lo veremos. ¿Dónde está? Dijo la enfermera. Arriba. Arriba. La primera puerta a la izquierda. Hay toallas y onule en la cama. Buena chica, dijo la enfermera, que subió las escaleras seguida por los hombres de la ambulancia. Casi al instante apareció otro coche. Se detuvo con un rechinar de frenos sobre la grava y de él bajó como una bala el médico. El doctor Meredith era un viejo amigo de Emily. Le preguntó. ¿Qué ocurre? Ella se lo contó todo. Todavía falta un mes. Creo que debe ser el calor. Él sonrió para sus adentros. ¿Hay peligro o todo irá bien? Ya veremos. Se encaminó a la escalera. ¿Qué hago ahora? Preguntó Emily. Él se detuvo y la miró. Había una expresión en sus ojos que Emily jamás había visto. Y dijo. Me parece que ya lo has hecho todo. Tu madre se sentiría orgullosa de ti. ¿Por qué no vas fuera? Sal al jardín y siéntate al sol. Te contaré todo en cuanto haya algo que contar. Tu madre se sentiría orgullosa de ti. Cruzó el salón y salió a la terraza por la puerta vidriera que estaba abierta. Se sentó en uno de los escalones que conducían al césped. De pronto se sintió muy cansada. Apoyó los codos sobre las rodillas y la barbilla en las manos. Tu madre se sentiría orgullosa de ti. Pensó en su madre. Era curioso, pero esta vez su recuerdo ya no le hacía sentirse desdichado. La dolorosa necesidad de tener a alguien que ya no estaba allí y había desaparecido. Reflexionó sobre esto. Quizá solo necesitabas a la gente si no tenías a nadie a quien ayudar. Todavía estaba allí sentada pensando en esto. Cuando, media hora más tarde, el doctor Meredith salió a su encuentro. Ella oyó sus pasos y se volvió para mirarlo. El médico se había quitado la chaqueta y llevaba las mangas arremangadas. Se sentó a su lado y dijo, Tienes una hermanita, casi tres kilos y perfecto. ¿Y Stephanie? Un poco cansada, pero radiante. Una madre del libro. Emily notó que una sonrisa acudía a sus labios y al mismo tiempo se le hizo un nudo en la garganta y sus ojos empezaron a llenarse del aire. El doctor Meredith, sin decir nada, le entregó un gran pañuelo de algodón blanco y Emily se quitó las gafas, se secó los ojos y se sonó la nariz. ¿Lo sabe, papá? Sí, acabo de hablar con él por teléfono. Vendrá enseguida y estará aquí para medianoche. La ambulancia ya va a regresar al hospital, pero la enfermera se quedará toda la noche con Stephanie. ¿Cuándo puedo ver al bebé? Ahora, si quieres, pero solo un momento. Emily se puso de pie. Quiero verlo, dijo. Entraron en la casa. Arriba, la enfermera, tareada y competente, entregó a Emily una mascarilla de algodón para taparse la cara. Solo por si acaso, dijo, es un bebé prematuro y no quiero correr riesgos. Emily obedeció. Entró con el doctor Meredith en la alcoba azul. Allí, en la hermosa cama, recostada sobre almohadas, se encontraba Stephanie. En sus brazos, envuelto en un chal, con su cabecita cubierta de pelo del mismo color que el de Stephanie, estaba el bebé. Una persona, una hermana. Se inclinó y puso su mejilla contra la de Stephanie. No podía besarla a causa de la mascarilla, pero Stephanie besó a Emily. Toda la tensión que había existido entre ellas se había desvanecido. Ya no eran tímidas la una con la otra y Emily sabía que jamás volverían a hacerlo. Miró la cara del bebé y dijo, maravillada, es bonita. La hemos tenido juntas, dijo Stephanie, adormilada. Siento que es tan tuya como mía. Serías un buen médico, intervino la enfermera. Yo misma no lo habría hecho mejor. Stephanie dijo, ahora somos una familia. Es lo que querías, le preguntó Emily. Es lo único que siempre he querido. Una familia, todo había cambiado, todo era diferente. Aunque eso no significaba que no pudiera ser bueno. Después de despedir al médico y ver su coche desaparecer tras la curva del sendero, Emily permaneció en la entrada. Ahora estaba anocheciendo. El jardín estaba oscuro y lleno de fragancias tras el largo y cálido día. Las primeras estrellas brillaban en un cielo de color del zafiro. Una noche hermosa. La noche ideal para que una persona empezara a vivir. La noche ideal para que una persona empezara a crecer. Estaba muy cansada. Se quitó las gafas y se frotó los ojos. Se quedó mirándolas pensativa. Quizá las lentes de contacto no estarían tan mal. Si Stephanie podía soportar tener un bebé, seguro que ella podría aprender a llevar lentes de contacto. Lo probaría. En cuanto fuera lo bastante mayor, lo probaría. Rosamund Pilcher nació en Leyland, Cornwallis, Reino Unido, el 22 de septiembre de 1924. Estudió en los colegios Santa Clara y Leandaf, pasando después al Miss Kerr Sanders Secretarial College. Al terminar sus estudios, fue a trabajar como secretaria en el Servicio Femenino de la Armada Real. Después empezó a trabajar para el Ministerio de Relaciones Exteriores. En 1946 se casó con Graham Pilcher y se mudó a las afueras de Dundee, Escocia. Además de ser ama de casa y madre de cuatro hijos, escribió cuentos cortos y cuentos de amor para revistas femeninas desde la mesa de su cocina con el seudónimo Jane Fraser. A partir de 1965 empezó a escribir con su nombre real. El verdadero cambio en su carrera llegó en 1987, cuando escribió la saga familiar Los Buscadores de Conchas. Desde entonces sus libros han sido muy exitosos y han sido traducidos a varios idiomas. Son especialmente populares en Alemania debido a que el canal oficial de televisión ZDF produjo más de 60 de sus cuentos para la televisión. Tanto Pilcher como el director de programación de ZDF, Klaus Belling, recibieron el Premio Británico de Turismo en 2002 por el efecto positivo sobre el turismo que tuvieron tanto sus novelas como las versiones televisivas. La filmografía basada en historias de Rosamund Pilcher está compuesta por más de 100 películas. En 2002 fue nombrada oficial de la Orden del Imperio Británico y falleció en Longforgan, Escocia, el 6 de febrero de 2019. Algunas de sus obras más importantes son Al final del verano, La casa vacía, Alcoba azul y otras historias, Los buscadores de conchas, Flores bajo la lluvia y otros relatos, Solsticio de invierno, etc.